Bienvenidos al resumen de la décima ronda del torneo de candidatos. En el día de hoy dos partidas han terminado en tablas y dos partidas han terminado con la victoria de los dos americanos Nakamura y Karuana. Dos partidas bastante importantes para colocarse todavía con opciones de ganar el torneo. Ahora mismo están con medio punto de ventaja Nepo y Guques, mantienen su ventaja. Y hay tres jugadores con cinco puntos y medio ahí al acecho, muy cerquita de los dos que van primeros, que son Praj, Nakamura y Karuana. Están ahí muy cerquita. Vidit está a medio punto de ellos y estos seis jugadores, todos ellos todavía mantienen las opciones de ganar el torneo. Está súper interesante. Cuatro partidas para terminar. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí a Mauro de Ajedrez Artauro, que ahora os va a contar un poquito más sobre él. Y vamos también a comentar una polémica que ha habido en el torneo de candidatos con varios de sus jugadores. Hola a todos, soy Mauro y bueno, CEO de Ajedrez Artauro y hoy estamos aquí con Ajedrez Inteligente grabando el resumen de la ronda de hoy. Si sois un poco más perezosos y no queréis veros todos los resúmenes de Woomer, nosotros subiremos uno hoy, que es día de descanso, para que os lo podáis ver en las últimas cuatro rondas. Bueno, tres en este caso. Genial, pues bueno, vamos a hablar un poco de la polémica que ha habido antes de comenzar con el análisis de la partida de Karuana. Vamos a hablar de una polémica que ha habido en el torneo y ha sido que Firuza se ve que se estaba paseando por la sala con unos zapatos que debían hacer bastante ruido al caminar. Entonces, otro jugador del torneo, que se llama Abasov, ha presentado una reclamación al árbitro. El árbitro fue a decírselo a Firuza, Firuza se ve que se ha enfadado bastante, ha subido unos tuits bastante enfadado. Ha debido decir que el árbitro debería de ser sancionado. Bueno, ha habido bastante polémica con ese tema. No sé si me he dejado alguna cosa, Mauro. No, eso es todo. O sea, lo único que, bueno, el árbitro dio una entrevista por ahí en la que dijo que después de la reclamación que Firuza ya empezó a andar más tranquilo y sin hacer tanto ruido. Pero bueno, no sé en qué acabará eso. Pero lo de los zapatos no es el primer problema que da, ya que en el Mundial de Rápidas o de Blitz de 2023, una jugadora del torneo femenino tuvo problemas porque los zapatos aparecieron eran reglamentarios y le querían poner una multa de 200 euros. Así que igual la FIDE debería haber el reglamento. Exacto, ha habido ahí un poco de polémica con ese tema, pero bueno, nada importante de momento. Si ocurre alguna cosa, pues en las próximas rondas os contaré un poquito más. Y ahora sí, vamos a pasar con el análisis de la partida. Bueno chicos, pasamos con el análisis de la partida de Fabiano Caruana contra Alirsa Firuza. En este caso Caruana se está jugando bastante porque con esta victoria se podía poner a medio punto tan solo de los dos jugadores que van primeros. Entonces bueno, se jugaba bastante ganando justo contra Firuza, que está haciendo un torneo un poco peor y que puede aprovechar para ganar. La partida comienza con E4 y bueno, se va a plantear una defensa siciliana. Una de las variantes, si no la variante más jugada de la defensa siciliana, que es la variante Nagdorf. Yo ahora mismo no estoy seguro de si es la variante más jugada, pero creo que sí, ¿no? Dentro de la siciliana. Sí, a nivel elite seguro. Seguro, entonces bueno, creo que es bastante interesante. Hay un montón de líneas en esta posición. Yo conozco alfil E2 seguro, alfil G5, alfil E3, H3 seguro se puede, dama D3, H3... Yo creo que incluso, oye, eso no. Yo creo que incluso H4 se puede hacer. Exacto, hay un montón de líneas. F4 directa, A4 para evitar B5, A3 para evitar luego el B4. O sea, aquí se juega de todo. Dama F3, ahí me suena, ¿no? También que sé de haberlo visto alguna vez. Torre G1, que es la que se hizo en la partida. Es decir, hay muchísimas líneas. Entonces, bueno. Yo creo que... O sea, esta se juega mucho en la elite porque es muy complicada. Pero hay que saber mucho. De cara a jugar con... De cara a ser jugada por jugadores más débiles, la verdad que es... La verdad que tiene que ser muy difícil entender esto. Pero bueno, los jugadores de la elite lo consiguen. Y se atreven a jugar a Naidor. Que bueno, el principal problema es esto. Que hay demasiadas líneas que aprenderse. Exacto. Pero bueno, al final son jugadores elite. Las tienen más que estudiadas todas. Y han llegado precisamente a la elite sabiendo... Habiendo jugado Naidorff. Sabiendo un poco todo. Ok, pues torre G1. Y entonces las negras para evitar ese G4 pues hacen H5. Es una de las variantes que se puede hacer. También puedes permitir G4 si no me equivoco. Pero bueno, en este caso pues decide evitarlo Firuza. Hay una partida que me suena... Bueno, que seguro que hay muchas partidas que es con esta línea. Que aceptas que te hagan G4 aquí. Y juegas esto por intentar romper en D5. Me suena que hay algo así. Quizás romper directo, ¿no? En esa posición ya podrías romper en D5. Sí, yo diría que aquí igual puede romper directo con D5. No sé qué pasa. Caballo por E4, entiendo, ¿no? Caballo por, peón por... Bueno, ese final está más que bien, ¿no? Sí. Te presionarán este... Pero bueno, de momento si solo presiona, ¿no? El peón de G5 quizás es débil. Claro, o sea, mientras no me coman el peón yo no protesto. O sea, alfil G2, alfil F5, por ejemplo. Y bueno. Y ya hablaremos, ¿no? De cómo va... Sí. Sí, no sé si con algún caballo por aquí. Pero bueno. Que tienes que encargarte de este. O igual incluso... Uy, no. Por ahí no. Igual incluso te da igual el juego así, pero... No sé. No... Es una partida completamente diferente, la verdad. Exacto. Como decías... Bueno, H5 decide... Bueno, pues alfil C4, G6 para hacer alfil G7 y enroque. Alfil G5. Alfil G7. Y bueno, aquí vemos un plan. Que la verdad que yo no lo conocía. Yo vi... Creo que... No sé si fue esta posición o fue justo la siguiente. Y ya no vi más de la partida. O sea, solamente vi el principio. Vi hasta por aquí. Y entonces yo, bueno, no conocía ese plan. Pero me parece muy interesante jugar con el plan que se hizo en la partida. Aunque quizá no coincida mucho con el estilo de Firuza. Pero bueno, al final teniendo ese elo deberías de controlar muy bien todos los estilos. No solamente el más táctico. Pero viene jugando un candidato muy táctico, muy agresivo, muy creativo también. Y bueno, ese plan que hizo quizá le da... Le lleva a unas posiciones en las que Caruana es mucho más poderoso. Que son esos finales, esas posiciones estratégicas tranquilas. Sí. A ver, la verdad que la idea tiene mucho sentido. Al final, si has hecho torre G1 no te vas a poder enrocar por este lado. Y si te enrocas por este lado, igual tienes algún problema en la diagonal. Y en la partida, pues claro, la idea es poder sacrificar la dama. Y con esta fila H6 clavar un posible rey en C1. Que bueno, veremos más adelante que pase en la partida. Y pues soltar un poco la presión que esta fila en G5 está metiendo. Exacto. Bueno, de hecho las blancas hicieron enroque corto. Y las negras hicieron caballo C6. Sí. Y aquí ya vemos que está el sacrificio. Te atacan la dama y no vas a perder tiempo llevándola para cada otra vez. Entonces pues la sacrificas. Además me parece una idea muy buena. ¿Has esperado haciendo caballo C6 para evitar eso? O sea, no sé, me parece todo un plan muy interesante. Sí, la verdad que no lo forzó aquí. Pues buscándolo y en el momento que ya sí que no te queda otra, pues lo haces. Exacto. Dama por G5 al fila H6. Me parece muy interesante. Y H4. Sí, aquí llega el primer error de Firutia que podría haber sido fatal. Que es este al fil E6. Si quieres comentar tú por qué, Boomer. Sí, bueno, al fil E6. A mí de hecho me parece una jugada que no... Para mí no tiene mucho sentido. Porque... ¿Por qué jugarías con... ¿Por qué jugarías ahí doblandote los peones? Aunque no hubiera ningún trasfondo, que sí que lo hay. Pero es que aunque no lo hubiera, no me parece una jugada lógica. O sea, si vamos a la posición anterior. Jugadas como B5. Jugadas como Rey F8 para Rey G7. Me parecen más que interesantes. Y bastante más, de hecho, que la jugada de al fil E6. De todas formas, si vemos la variante concreta de al fil E6, lo que pasa es que te hacen al fil por E6, peón por E6. Y ahora te pueden meter E5. Y por así decirlo, la idea de E5, aparte de atacar el peón de D6, parece que el peón de E5 está débil. Que te pueden comer con dos piezas. Pero si lo vemos un poco en profundidad, lo lógico sería comer de caballo. Es lo que tendría más sentido. Pero contra esa jugada justo hay F4. Y entonces la dama deja de estar clavada. Ataco el caballo. Y si al fil por G5, para comerte la dama, como con H y ataco 2. Efectivamente. Eso es un problema. Y si me come de peón en la posición anterior, si aquí decide comer de peón, que ya tiene peor pinta. Creo que sencillamente puedes continuar con dama por H6, así por ejemplo, y caballo C5. Ataco dos peones, la torre de G va a venir a E1. Y bueno, tengo un peón de menos, pero ya me contarás. Todas las piezas, yo diría, todas las piezas de las negras están mal. Y las de las blancas están todas bien. La mejor es este caballo, pero tampoco... Sí, bueno, quizá los caballos no están tan mal, pero una torre de H6, el rey en E8 débil, todos los peones mal colocados. Y las blancas tienen todas las piezas bien. Quizás el caballo de C3 lo cambiaría a C4, pero... Es decir, no. Todas las demás están perfectas. Sí, sí, sí. No, la verdad que la posición es prácticamente idílica. No sé, yo aquí no veo a las negras pudiendo ganar y haciendo tablas, pues, malamente. Pero yo, siendo sincero, creo que lo que se le escapó a Caruana es que este F4 quita la clavada. Y me parece que es la única razón... Quizás valoró alguna otra idea, después de F4, que la dama no parece estar del todo bien defendida aquí. No sé, alguna otra idea. Caballo C4, estaba pensando. Pero es que hay dama por G6, jaque, ¿no? O sea... Sí, es que esta es amenaza. Es una amenaza dama por G6. Caballo F7, no lo sé. También hay dama por... No, no lo sé, que es el escapó exactamente. Sí. No, yo la verdad que tampoco lo tengo, claro. O sea, yo pensaba aquí, digo, igual algo como... No sé. No sé qué jugada puede ser, la verdad. No se me ocurre nada, la verdad. Es que si no haces nada... No tengo ni que quitar la dama, me refiero. Te puedo comer el caballo. Si quitas el caballo, obviamente quito la dama. Bueno, justo aquí me lo como. Pero la verdad que no entiendo que fue exactamente lo que es el escapó. No me parece una... Yo creo que quizás simplemente es el escapó E5. Quizás simplemente es el escapó E5 y ya está. No lo valoró porque hay dos piezas atacando. Sí, igual como jugada candidata no se te ocurre. Claro, no lo valoras como jugada candidata cuando hay otras dos jugadas. De todas formas, comer ahí ya me parece que entras en un final muy bueno. Sí, en cualquier caso, ¿no? Aunque no hagas E5 o jugadas como, por ejemplo... No sé si diría... Primero rey B1 ya me parece razonable. Por ejemplo, rey B1 me parece muy razonable. Comer, comer. Caballo H7, lo que sea F4. O caballo G4, quizás F3. No sé si es que justo hay algo de cosas así. Vale, puedes jugar con G3, ¿o? Sí. A ver, es una partida totalmente jugable. Pero la verdad que a mí me extraño no comer aquí. Pero vamos, que E5 yo creo que es una jugada que a su nivel es sorprendente no verla. Pero vamos, que puede pasar, obviamente. Exacto. Bueno, hizo alfil E2. O sea, retrocedió con el alfil. Rey F8. Obviamente, este alfil a largo plazo es mucho mejor que este. Igual por eso simplemente no quería cambiarlo. Exacto. Y me imagino que estando en la jugada 14 y habiendo gastado ya la mitad del tiempo, sabía que en los apuros igual cuantas más piezas mejor para complicar la partida. Eso también podría ser. Aunque, bueno, están los dos parecidos de tiempo de momento. Sí, pero gastó 14 minutos aquí. La verdad que después de 14 minutos sí que había que tomar una decisión más clara. Es bastante tiempo, sí. Bueno, alfil E2. Rey F8. Continúa con el rey hacia G7. Caballo D4. Caballo por D4. Torre por D4. Torre C8. Y F4. Bueno, ya te obligan a tomar la decisión de comer. Tienes que comer obligado. H por. Siempre hay que comer con los peones ahí hacia el centro. Sobre todo para quitarle casillas a ese caballo de F6. Bueno, ahora de G4. Sí, además que obviamente si comes de F, este peón aislado no te beneficia. Exacto. Eso es un error. Y la casilla de 5 quedaría muy débil para colocar un caballo de las negras. Bueno, parece bastante claro. Eso es un tema estratégico importante. Creo que los que estén viendo el vídeo lo tengan claro. Creo que es importante. Ese consejo les puede venir muy bien. Después de caballo G4, torre F1. Bueno, la idea es hacer F5, evidentemente. Y poder en algún momento buscar alfil por G4. Después de F5 o G6 y te cambian los peones habría que verlo, ¿no? Alfil D7, una jugada profiláctica. Evitando precisamente que a F5 te toque el alfil. Tener más tiempo de respuesta. Quizás a F5 hacer RG7. O hacer caballo E5. O sea, tener más tiempo de respuesta, sencillamente. Sí. Y bueno, rey de dos de las blancas. Quitándole casillas, ¿no? Al caballo, quizás un caballo E3 por ahí. Sí, yo creo que este plan además de la derecha está muy bien. Porque el alfil en E6 no hacía prácticamente nada. Y el C6 al menos pone presión. Y deja abiertas oportunidades de F5 o C5 como pudo ser en la partida. Sí, no sé qué te parece a ti. Pero a mí me recuerda un poco al Marozzi cuando sacas el alfil por E6. Y luego hay veces que haces alfil D7 alfil C6 para tocar en E4. Recolocarlo de cara a un final. Ahora mismo el peón está en C2. Pero bueno, la idea es parecida. Sí, sí. Obviamente ese alfil no iba a hacer mucho. Ni en D7 ni en E6. Y sé que conozco alguna variante del diagonal. En el que el caballo lo colocas en D7. Y colocas el alfil por C6 para buscar presión en E4. Y al final el caballo en C6 no iba a hacer mucho. Y mejor tener un alfil que no te casi ya no hace nada ahí presionando. Sí, eso es tal cual. Bueno, para los que no sepáis. El Marozzi es una posición muy parecida a esta. Pero con el peón de C2 en C4. Sí. Normalmente se juega contra líneas que no son tan comunes de la siciliana. En la que controlar bien el centro es importante. Y pues normalmente el peón está en F3. Y la idea es luchar contra esas facturas de D5. Y que no pueda buscar el negro. Exacto. Vale. Bueno, continuó la partida de forma bastante tranquila. Caballo D5. Una jugada normal. F5. Peón por F6 para desdoblarte el peón. Caballo por... C4 ahora, como digo, llegando a una posición cercana o parecida a un Marozzi. Rey G7. Caballo por E7. Caballo por E4. Hay un poco de juego complicado. Y Rey D1. Rey D1 bueno. El hacker hacker. Exacto. Sí, aquí la idea pues ahora es obviamente comer el C6. Ya que si nos quitamos este descensor, pues el caballo está en el aire. Y contra eso Firu ya tiene que hacer algo y pues decide hacer el caballo hacker. Vale. Torre 1, ¿no? Ponemos la torre en la columna. Sí, defendemos bien el alfil. Y caballo F5. Bueno, te obligan a decidir qué pieza te vas a comer. La verdad que parece lógico comer en F5 y no en C6 porque bueno, luego vas a tener varias debilidades. El caballo en F5 además va a ser bastante bueno. Yo siempre he sido partidario más de los alfiles que de los caballos, pero justo en esta posición parece mala idea, ¿no? Parece mejor idea cambiar en F5. Lo que pasó prácticamente en partida, pero bueno, cambiar en F5 y comer en D6, ¿no? Primero alfil D3 para tocar otro peón distinto. Pero bueno, realmente la idea es esa, comer en D6. Sí. Además es importante recalcar que aquí la posición de blanco está bien, pero hay que tener cuidado porque igual de repente este peón de C4 con la torre de C8 o el de C4 son débiles. Y en algún momento el peón de H puede ser una fortaleza para el negro. Y bueno, si comes en F5 ahora estos dos peones pues están los dos separados y pues es más fácil atacarlos. Y como pasó la partida pues tiene que dedicarse a defenderlos Firuja y Karuana pone presión. Exacto. Bueno, en esta posición las blancas hacen una jugada que creo que es bastante buena. Das el hack en E7 metiendo la torre en la séptima fila. Rey G6 y torre 5. Y ahora una apada muy importante, sí. Bueno, parece que atas bastante la posición. Bueno, torre 5 tiene una amenaza evidente que es alfil por EF5 o torre por, habría que valorarlo. Pero bueno, el caso es que no puedes comer con la torre pues porque la torre está clavada por la torre de D6. Efectivamente. Aquí pues se entiende un poco la idea de Firuja que bueno, el módulo dice que es incorrecta, pero la idea de este H4 es dar esta casilla de H5 a la torre para poder defender en F5. De una manera pues un poco artística se podría decir. Exacto. Tienes ahí una defensa un poco rara quizás, ¿no? Sí. De hecho en esta posición veíamos que tras torre H5 las blancas tenían una jugada muy buena que no hicieron. Hicieron alfil F1 defendiendo el peón. Pero tenían otra forma de defender el peón de forma indirecta con torre de 8, si no me equivoco. Efectivamente. Y si te comen el peón tienes este torre G8 jaque y quite donde quite el rey a cualquiera de estas tres casillas. Ahora nos comemos el alfil y tenemos una pieza de más. Además de ello habría que tener cuidado porque la amenaza sigue siendo torre G8 y en caso directa F7 está alfil C4. Pongamos una jugada cualquiera para verlo. Después de torre G8, rey F7 y alfil C4 el rey no tiene casillas y de hecho tendrías que entregar la torre o el alfil y acabarías perdiendo la partida. Por ejemplo así. Y ahora tienes que seguir jugando y tienes una torre de menos. En partida hicieron alfil F1. Es importante recordar que están jugando sin incremento. Empiezan con dos horas y hasta la jugada 40 no les dan más tiempo. En la jugada 40 llega el primer control. Les dan 30 minutos adicionales y se les añade el incremento por cada jugada. Entonces tanto Alireza como Caruana tienen un poco menos de 3 minutos para hacer 7 jugadas. Lo cual es un apuro grande y explica este error de Caruana. Sí, quizás el mayor apuro de lo que llevamos de candidatos es tener que 2 minutos para 7 jugadas. No sé si ha habido alguna partida con tanto. Para ambos jugadores. Hay una en la que un jugador sí, pero a los dos creo que no. Sí, en el Firut ya Guqués. Guqués está muy apurado y de hecho pierde casi por tiempo. Tiene que hacer una jugada en el último momento con un segundo, hace un error y Firut ya encuentra un mate. Pero sí, diría que en esa partida Firut ya no estaba tan apurado como Guqués. Exacto. Bueno, continuó de forma sencilla. En esta posición las negras trataron de simplificar bastante con torre por peón por y torre H8. Me parece normal. Cambias una torre para simplificar un poquito, traes la torre a la defensa y prácticamente rezas un poco para poder hacer tablas. Tratando de simplificar un poco. O al menos de hacerlas fáciles hasta llegar a la 40 para luego arreglarlo en la 40. Exacto. Bueno, jaque Rey F7, alfil C4 y torre D8 mala jugada, ¿no? Hubiera sido mejor, entiendo, pues hacer otra jugada. Quitar el Rey quizá, ¿no? Quitar del Rey, porque esta amenaza en algún momento puede tener algún problema. La clavada hubiera sido molesta, sí. Hubiese sido mejor Rey G7 aquí, según el módulo. Pero... Rey F7 a mí me parece lógica porque es que traes el Rey a la defensa. Aunque no sé si pueden avanzar el peón a D7, entonces tampoco sé cuánto de amenaza es. Ya. Bueno, continúo con torre D8. Torre U... Perdón, Rey E1. Le dejas prácticamente en Zutban. Te quitas de la clavada con el peón. Exacto, que estaba aquí molestando. Rey G7 y Rey F2. Dejas defendido tu peón y ahora está prácticamente todo defendido. Y... Y ahora va a haber que ver cómo dar vueltas, ¿no? Ya están más cerca del control. Ocho segundos para Firuza. Es una cosa curiosa. Sí, para dos jugadas. Y bueno, sí. Además, es importante... Para tres, creo, ¿no? O... No, es... O sea, en la 40, si no me equivoco, el reloj no te pone el tiempo. Te lo ponen en la que dan en el 41. Pero es un funcionamiento un poco raro. Porque en el momento que te quedas sin tiempo, se te añade lo otro. Es raro. O sea, tú llegas al cero y de repente te añadan los 30 minutos. Yo me equivocaría, seguro, jugando con esos relojes. Pero ellos lo entienden bien. No, como iba a decir, es importante defender este peón de G2. Porque sí que la posición blanca es muy buena. Pero en un momento te quitan este peón. Y si nos lo imaginamos así, el peón de H corre mucho. Y ahora hay que preocuparse por él. Entonces, esta maniobra de rey 1 y de rey F2 está muy bien buscada. Exacto. Vale. Entonces, rey F2. A5. Realmente está solamente pasando movimientos. A B5. Sí. Y al fin de 5. Y bueno, ya está en el control, ¿no? Sí. Bueno, después de esta. Está en el control. Que justo aquí le da con 3 segundos al reloj. Y obviamente aquí llegando al control ya es hora de pensar. Y Caruana encuentra la combinación buena. Que es este torre 7. Para comer en B5. Y meternos en este final sin torres. Que con mucha clase, pues Caruana va a acabar ganando. Si quieres explicar tu... Sí, vamos a ver hasta dónde llegaron. Hasta la posición que llegaron. Sí. Vale, bueno. Y aquí está ese rendiado. Exacto. La idea es muy sencilla. Vamos a colocar el rey en H3. No tiene forma de evitarlo, evidentemente. El rey está atado al peón de F5. Alguien pensaría. ¿Qué pasa si nos hacen alfil D1 alfil G4, por ejemplo? Defienden todo. El rey no se puede acercar. Bueno, pues entonces haces B4, B5. Y vas a ganar la partida. No pueden defenderte, ¿no? Peón por, peón por. Y si el rey intenta acercarse. Si hacemos el método del cuadradito. Pues bueno, parece que no va a tener opción. Bueno, ahora justo rey F7 quizás. Habría que valorar el alfil. También va a molestar, ¿no? Sí. A ver, en cualquier momento... A mí me gustaría, por ejemplo... Se me ocurre alfil C6. Para alfil F3. Mira el módulo. Como ha cambiado la valoración. Rápidamente, ¿no? Como sube la barra según hago la jugada buena. Soy mejor que la máquina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la idea es hacer alfil F3. O sea, si rey es 6, por ejemplo. Que sería una jugada normal. Pues entonces alfil F3. La idea es simplemente... No nos pueden comer. Porque ahora nos comemos este. Y mientras el rey va hasta aquí. Nos comeríamos el de F5. Y si no come, voy a hacer alfil por G4. Y tengo dos peones que son peones colgantes. No puedes defender los dos. Peones eléctricos, perdón. Y bueno, están muy alejados, ¿no? Peones colgantes es otra cosa. Peones eléctricos. De hecho, sería bastante común aquí hacer headgex. Si no me equivoco. Y aunque el rey no pueda moverse... Sí, o incluso no hace falta ni siquiera hacer yo creo G3. O sea, si antes de G3 ni siquiera P5 creo que ya está, ¿no? O sea, B5 y es que no puedes parar todo. Sí, sí, sí. Es decir, estos dos peones corren los dos a la vez. Y el rey no puede estar en... Exacto, los vas avanzando 1-1, 1-1, 1-1, 1. Y el rey no puede estar a todo. Efectivamente. Ah, el G3 se da un poco por ya bloquear todo, pero sí. Sí, también G3, bueno, podrías... Sí, la puedes implementar, pero es innecesaria. Bueno, pues esto... La partida, pues, ya calculando eso, decidió rendirse aquí. Sí, o sea, parece bastante sencillo la forma de ganar, no tiene mucho misterio. Y bueno, espero que os haya gustado esta partida de Caruana. Quedan 4 rondas para el final, está la cosa muy empatada. 5 personas que están muy, muy cerca, prácticamente están ya al lado. Aquí tenemos la clasificación. Yo diría que 5 personas con opciones serias de ganar el torneo. Diría que aunque pueda decir alguien, pues Vidit está tan solo medio punto con 5 puntos, la verdad que sí, pero es que va sexto. Es decir, se van a enfrentar entre ellos, va a haber victorias. Para que, aunque Vidit gane alguna partida... Claro, aunque Vidit ganara alguna partida, los demás que están arriba también ganarán alguna partida y entonces se le van a seguir manteniendo en la distancia. Es decir, si uno de los de 6 puntos gana ahora una partida, Vidit ya no puede hacer tablas si quiere ganar el torneo. O sea, es que está así de lejos. Entonces, aunque parece que está solo a un punto, necesita ganar dos partidas que el otro haga tablas. Y quedan cuatro. Si uno de los de arriba gana, necesitaría ganar tres partidas y solo hacer unas tablas. De hecho, ganar cuatro para poder ponerse por delante en puntos y tres para ponerse empatado. Tendría que ganar todas. Entonces ya está mucho más complicado. Sin embargo, los que están a medio punto, siempre hay una partida que le ganas a uno que va a medio punto más y entonces te colocas medio por encima. Eso podría ser. Entonces hay cinco jugadores con claras opciones. Sí, cuando uno da recalcetado las ganas. Claro, con claras opciones, jugando bastante bien. Bueno, esta ronda, la de mañana, va a ser importante. Porque si os fijáis en quién juega contra quién, justo juegan Firut ya contra Basov, que son los dos que tienen cero oportunidades y los otros seis juegan entre ellos. Entonces, pues, yo creo que en la ronda de mañana miércoles se decidirá un poco quiénes son realmente los que pelean por el candidato de estos seis. Exacto. De hecho, yo por tirar un poco las predicciones, diré que Prag Nakamura va a ser Tablas. Diré que Vidit Nepo va a ser Tablas. Y diré que Guques Caruana va a ganar Caruana. Por tirar ahí. Aunque Guques está jugando muy bien. No lo tengo claro, pero... No, yo sí tengo que tirar la mía. Voy a ser fiel a lo que dije en nuestro canal. Yo en el Vidit Nepo apuesto por Vidit. Yo creo que puede hacerlo. Me haría feliz ver que Vidit le gana a Nepo. ¿Cierto sería que si Vidit gana la partida contra Nepo se pondrían los 2,6 puntos a medio del líder? Probablemente. Sí, es que de hecho, si la partida entre Nakamura y Pregnanda quedan Tablas, la de Vidit Nepo gana a Vidit y la de Caruana Guques queda Tablas, estaría Guques con 6,5 y todos los demás con 6. Exacto. Que estaría cuanto menos divertido. Sí, con muchos seguidores ahí. Yo creo que se va a decidir todo en un desempate. Va a haber desempates. Además, eso siempre le da un poco de vidilla, ¿no? Siempre está bien. También que haya un poco de desempates. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si no me equivoco... Sí. O sea, por último, por recalcar algo. Si el desempate es entre dos personas, se juega un match entre tres. Creo que primero se ve el directo o si no el triangular. Pero si el desempate es entre seis personas o más, si no me equivoco, se hace un torneillo entre ellos. A ver quién gana. Que la verdad es que es súper curioso. Entonces, bueno, ojalá... Pero entre seis personas yo creo que es muy complicado, ¿no? Tendría que darse resultados muy raros, ¿no? Yo ya me creo todo, la verdad. Claro, al estar en medio punto de diferencia, creo que entre seis... No sé si habría combinación posible. Supongo que quizás sí. Pero tendría que ser todo muy extraño, ¿no? Para que justo no haya uno con medio más, medio menos, al hacer tablas entre ellos, como están muy desequilibrados. Habría que empezar por vivir ganando la Nepo, pero sí. Sí, exacto. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No os olvidéis dejarme ahí abajo un buen like si os ha gustado, de suscribiros si aún no estáis suscritos, y bueno, y de comentarme vuestras predicciones para la próxima ronda. Y nada, esperamos tener a Mauro de invitado por aquí en el canal alguna otra vez. No, por mí encantado. Yo todo lo que sé ayudar, aquí estoy. Genial. ¡Gracias!